Hola, qué tal y muy buenas noches. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. La pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta para que les lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 9 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hoy fue asesinada una persona en el parqueadero de la sesión de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Hasta allí llegó la Policía Nacional e inició las respectivas investigaciones. Analiza también videos de cámaras de seguridad para poder dar con la captura de los responsables. Como es Frayn Ismael Colina Carmona, fue identificada la persona asesinada la mañana de hoy en el parqueadero de la sesión de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades lograron la captura de dos personas minutos más tarde. Sí, un hecho lamentable y repudiable de una persona que estaba aquí llegando a visitar a un familiar precisamente que se encontraba siendo atendido por urgencias. Llegan dos personas en motocicleta y si me dan palabras pues disparan contra la humanidad de él y le causan la muerte. Dos personas en motocicleta que huyen por esta calle hacia el sector del río. En el plan candado, en la reacción de la policía, minutos después se logra la captura de dos personas que estamos en este momento verificando si se tratan verdaderamente de los homicidas. Prendas de vestir similares, porte de arma tipo pistola sin ningún tipo de documento, por eso digamos que están siendo capturadas. Y verificando mediante prueba técnica, verificación con las cámaras del hospital, con las cámaras del sector comercio aquí que está frente al hospital precisamente. Y con algunas declaraciones de los testigos presenciales del hecho si podría tratarse de los autores materiales del homicidio. Pero es un proceso que está digamos en verificación. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que se logró la captura de dos personas con un arma de fuego. Tenemos dos inicialmente, repito, con una pistola sin papel, es decir, hay dos capturas por porte ilegal de armas y estamos validando si podría tratarse de los autores materiales del homicidio. El autooficial aseguró que al lugar de los hechos llegaron algunos familiares de la persona asesinada, pero se tendrá que esperar la investigación. Sí, hay familiares, pero digamos que es un tema que estamos manejando con reserva hasta que no se termine toda la diligencia de inspección técnica y la identificación mediante la diligencia de inspección técnica. Las autoridades investigan si la persona asesinada en una bolsa portaba algún tipo de arma. No, no, no tengo información de eso. Digamos que ya hay algunas declaraciones o parte de los familiares, pero pues que serán analizadas por Policía Judicial y por Fiscalía. Efraín Ismael Colina Carmona se encontraba en el Hospital San Vicente de Arauca visitando a un familiar que se encontraba enfermo cuando fue ultimado. Sí, así es. Lo que hemos conocido, digamos, por voz de los mismos familiares es que en efecto estaban acá visitando a uno de sus familiares. Y es en ese momento cuando llegan estos 12 bandidos y le causan la muerte. Los homicidios que se habían presentado en Arauca capital, sobre todo, era en el área rural y hoy lamentablemente se presentó en pleno centro de la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Son hechos que lamentamos y que repudiamos desde todo punto de vista. La mayoría de homicidios que se han presentado son en zona rural, pero hemos tenido algunos hechos durante los últimos días acá en el área urbana y estamos reforzando la vigilancia. De hecho, hoy a las 4 de la tarde, a las 4 y media de la tarde, vamos a hacer en la plazoleta de la alcaldía la entrega de nuevos uniformados a la estación de policía de Arauca, con medios de transporte, con material para que nos ayuden y nos apoyen en esta labor de vigilancia de la ciudad, que es lo que estamos fortaleciendo precisamente en este momento y lo que la ciudadanía reclama. Más presencia y sobre todo mucha más actividad de policía. Las autoridades indagan a los dos sujetos capturados para verificar si fueron los que asesinaron a esta persona en el centro asistencial.